Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy les voy a hablar de cómo comer si tienen diabetes. Una de las primeras preocupaciones en un paciente cuando se le diagnostica con diabetes es el no saber cómo va a comer y piensan que ya no van a poder comer nada. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la verdad, puesto que no es que ya no vaya a poder comer nada, sino es que lo que tiene que hacer es saber proporcionar, balancear y no excederse con las comidas, ¿no? El secreto está realmente en evitar los excesos. Entonces es por eso que les quise hacer este video, que además me lo han estado pidiendo mucho, en donde les voy a hablar en rasgos generales cómo es que debe de comer un paciente con diabetes. Primero les voy a hablar de los alimentos recomendados para los pacientes con diabetes. Entonces vamos a empezar con los carbohidratos saludables. Durante la digestión, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos se van a descomponer en glucosa. Entonces es muy importante que los pacientes con diabetes, y bueno, en general todos nosotros, nos concentremos en los carbohidratos complejos. Estos carbohidratos complejos son, por así decirlo, los carbohidratos saludables, como por ejemplo las frutas, las frutas aquellas que tengan un índice glucémico bajo, como por ejemplo la manzana, la pera, la cereza, los kiwis, las verduras, los granos enteros y las legumbres, como por ejemplo el frijol, el garbanzo, las habas, las lentejas, etc. Otros alimentos que debes consumir si tienes diabetes o que puedes consumir son los alimentos ricos en fibra. La fibra modera la forma en que tu cuerpo digiere los alimentos y además hace que el azúcar en sangre se absorba más lentamente. Los alimentos ricos en fibra incluyen verduras, frutas, nueces y legumbres. Los pescados son importantes también aquí. Es importante que consumas pescados al menos dos veces por semana. El pescado puede ser una excelente alternativa a las carnes altas en grasa. Los pescados como por ejemplo el salmón, el atún, la sardina, los pescados azules, te van a ayudar a la salud de tu corazón, de tu sistema cardiovascular, mediante la reducción de los triglicéridos, ya que son ricos en ácidos grasos omega 3. Entonces no te olvides de incluir los pescados en tu alimentación. Ahora, grasas buenas. Grasas buenas también no deben de faltar en tu alimentación. Las grasas buenas son por ejemplo las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Y estas pueden ayudar a reducir tus niveles de colesterol. Los alimentos con grasas buenas incluyen el aguacate, las nueces, el aceite de oliva, las aceitunas, los cacahuates, las nueces, etc. Pero no hay que exagerar con el consumo de grasas ya que son altas en calorías. Entonces si comes un poquito de grasas ya ese poquito va a incluir muchas calorías. Entonces no queremos basarnos en el consumo de calorías porque pues no queremos subir de peso. Ahora, las comidas que debes evitar si tienes diabetes. Cuando tienes diabetes se aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Entonces debes de cuidar algunos alimentos aquí. Por ejemplo, alimentos lácteos. Hay alimentos lácteos que tienen un gran aporte de grasas. Estos los debes evitar. Y proteínas animales como por ejemplo la carne de res, las salchichas, el tocino, puesto que también contienen grasas saturadas. Las grasas trans son otro tipo de grasas que debes evitar a toda costa. Que se encuentran en productos horneados o en margarinas o en pastelitos, galletas. En todos estos productos industrializados que se venden hoy en día. Entonces estos de plano omítelos. Ahora, el colesterol. También debes de cuidar esto, ¿no? Las fuentes principales de colesterol se encuentran por ejemplo en productos lácteos altos en grasa. En paté, en mantequilla. En proteínas animales. Altas de, bueno, que tienen contenido alto en grasa. En el hígado. Y otras carnes de órganos. El objetivo es que no comas más de 200 miligramos de colesterol al día. Entonces esto es un dato un poco técnico. Pero lo debes de conocer y de tener presente. Especialmente pues si tienes diabetes, ¿no? Son cosas que ya tú como paciente con diabetes debes de responsabilizarte y debes de conocer. Otro dato técnico que debes de conocer y que debes de cuidar es el consumo de sodio. El objetivo debe de ser menos de 2.300 miligramos de sodio al día. Entonces mucho ojo también con esto. Ahora pasamos a otro tema muy importante para los pacientes con diabetes que es los carbohidratos. ¿Cuántos carbohidratos puedes comer al día? Bueno, la cantidad de carbohidratos que debes consumir es muy individual. Y encontrar la cantidad de carbohidratos que cada paciente debe consumir va a depender de muchas cosas. Incluyendo de qué tan activo es el paciente. De si toma un medicamento o si no toma un medicamento, etc. O sea, aquí influyen muchísimos factores. Por eso es bien importante que si tienes diabetes estés viendo a un nutriólogo, a un médico, a un profesional de la salud. Algunas personas son muy activas, entonces pueden comer más carbohidratos que otra persona. Sin embargo, una recomendación general es comer de una a dos raciones de carbohidratos por comida. Pero siempre, aquí sin mucho ojo, siempre acompañada de proteína y de grasas saludables. Esto para equilibrar nuestra glucosa en sangre y que no se eleve drásticamente, ¿ok? Ahora aquí les digo, o más bien ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuánto es una ración de carbohidratos? Si tú, Adriana, me estás diciendo que debemos de comer en general de una a dos raciones, ¿cuánto es una ración? Entonces aquí les doy algunos ejemplos. Una ración sería una tortilla de maíz, una rebanada de pan, una pieza de fruta, por ejemplo, una manzana o medio plátano, media taza de quinoa o un tercio de taza de arroz, un tercio de taza de avena, etc. Estas digamos que son algunos ejemplos, estos son algunos ejemplos de los carbohidratos digamos que más comunes que se utilizan, ¿no? Ahora, un consejo que les doy es que hagan uso de las etiquetas nutricionales de los productos. Contar los carbohidratos o las porciones de los carbohidratos es más fácil cuando las etiquetas de los productos, todos de los alimentos están disponibles. Para ello es importante saber usar estas etiquetas, ¿no? Tengo un video donde les hablo, donde les enseño a cómo hacer uso de estas etiquetas. Entonces les dejo el link aquí abajito en la cajita de información para que lo vean. Pero si haces uso de esta etiqueta nutricional, entonces ya es mucho más fácil que sepas cuántas porciones de carbohidrato tiene ese producto. Y entonces ya puedes saber si te estás comiendo una ración o si te estás comiendo dos raciones, tres raciones, etc. Las dos líneas más importantes en las cuales te debes de fijar son el tamaño de la porción y las cantidades de carbohidratos. Una porción de carbohidratos son 15 gramos de carbohidratos, o sea, equivale a 15 gramos de carbohidratos. Entonces, si te digo que te puedes comer de una a dos porciones de carbohidratos y en la etiqueta nutricional dice que contiene, por ejemplo, 30 gramos de carbohidratos ese producto, pues excelente porque significa que comiéndote ese producto ya vas a poder tener tu requerimiento de dos raciones de carbohidratos, ¿ok? Y entonces espero que esta parte quede muy clara porque es básica para entender cómo funcionaría aquí la parte de los carbohidratos y de las raciones, ¿ok? Entonces, bueno, esto es en general cómo comer si tienes diabetes. Les repito, lo ideal sería que consultaran a un profesional de la salud porque así están delante de él. Y si tienen una pregunta, pues les contesta luego luego y es una interacción así como pues ideal, ¿no? Les dejo las referencias con las cuales me basé para hacer el artículo, ahí también viene mucha información y recuerden que en internet si van a buscar alguna información, métanse en las páginas oficiales, la Asociación Mexicana de Diabetes, cada país tiene su asociación, no sé, de cada país de diabetes, entonces lean las fuentes oficiales de diabetes porque ahí es donde viene la información muy bien explicada. Entonces, bueno, ya no hago más largo el video, espero que les guste, nos vemos pronto con más videos, muchas gracias por acompañarme y que les vaya muy bien.